Hay preocupación entre la comunidad del barrio Belén de Medellín por casos de hurto en los que son utilizados menores de edad. Los hechos se presentaron en una unidad deportiva del sector. En cámaras de seguridad de un escenario deportivo de Belén se observa como varios niños se roban tres bolsos aprovechando la distracción de sus dueños. Cuando son utilizados con algún menor de edad, de alguna manera genera un agravante que puede generar en el mayor responsable de este menor una pena mayor por haber utilizado a los niños. Los menores usaban uniformes deportivos para no levantar sospechas. Apoyarse con los administradores de estos centros deportivos para que de alguna manera coloquen o instalen herramientas tecnológicas que permitan de alguna manera individualizar a las personas que los están cometiendo. Las autoridades investigan si se trata de una red de instrumentalización de menores.